Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo muy bien. Vamos a ver lo que las cartas nos quieren hablar hoy para ti. ¿Qué puedes descubrir hoy acá? ¿Cómo están las energías de esa personita especial? Esa persona que está en tu mente. ¿Qué te quieren decir las cartas? ¿Qué intenciones tiene esta persona de volver, de no volver? Si están en relación, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa porque está así medio extraño o medio extraña? ¿Qué pasa? Uy, se me voltearon. ¿Qué tenemos que decir? ¿Es alguien nuevo que está llegando a tu vida? Quisiera saber quizás si a lo mejor esta persona va, viene o se decide. Vamos a ver entonces una sola lectura que voy a hacer y vamos a ver lo que las cartas, ¿a quién van a escoger? ¿Escogerán a un pasado, a el presente o quizás a esa persona nueva? Vamos, pues. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a sacar la trama y luego seis cartas. Vamos, ¿la trama cuál es? Uy, ay, papá. Esto está duro. Esto está muy fuerte. Esta persona en este momento está con alguien. Yo no sé si realmente valga la pena que tú esperes por esta persona. No lo sé porque hay que ver las otras cartas, ¿cierto? Pero la situación aquí, lo importante es que tú tienes que saber, tú tienes que saber que esta persona ahorita está con alguien. Que vaya a volver contigo o que vaya a salirse de esta relación para entrar de nuevo a tu vida, no lo sé. Lo cierto es que esta persona en verdad está con alguien. ¿Será que esta persona se fue de tu vida para entrar en una relación con alguien? ¿O será que después de que ustedes terminaron, esta persona se fue a vivir o a tener una relación con alguien? ¿Será que esta persona ahorita en el presente está viéndose con alguien? ¿O será que esta persona nueva que estás conociendo hay que tener cuidado porque está con alguien? Bien, cualquier tiempo, pasado, presente o futuro, esta persona está con alguien. Así que hay que tener cuidado. Voy a dejar la carta aquí, la voy a poner acá como parte de la trama. Claro que sí es la trama. Ahí la dejo y después la voy a bajar. Entonces voy a sacar seis cartas. Mira todas las cartas como salen invertidas. Ya aquí están derechas, pero siguen saliendo invertidas. Mira, de seis cartas que he sacado y siete con la trama, todas las cartas han salido invertidas. Mira pues, una sola me salió derecha. Una sola. Fíjate tú lo que hay acá. Esto está bastante interesante. Yo no quiero, vamos a decir así, como te digo, te tengo que decir lo que estoy viendo. Definitivo, no hay posibilidades, al menos por ahora, de que esta persona pueda venir a sembrar en tu jardín de amor de nuevo. No es que no haya posibilidad, porque esta es una carta muy positiva, estando invertida o derecha. Pero en el supuesto negado que esta persona intentara venir a buscarte o intentara reanudar la relación o intentara entrar por primera vez a tu vida, tendría que trabajar harto. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que escoger uno de los dos canales, o se va por la izquierda o se va por la derecha. Porque siento que tú no estás en la disposición, porque las cartas están una sola que está derecha, las demás invertidas. No creo que estés en la disposición de aceptar que tú seas un segundón o una segundona. Me perdonas, pero lo tengo que hablar claro. Entonces, creo acá que esta persona, si es el pasado, por ejemplo, y se fue con alguien y te dejó por alguien, o en otro caso, se fue y ahora está encontrándose con alguien, esta persona, si quisiera regresar, tendría que trabajar muy duro y dejar esta otra situación para entrar de nuevo. Porque no puede tener el tupé de venir a buscarte y dejarte a ti como la capilla. ¿Entendés? Eras la catedral y ahora te transformas en capilla. No creo que tú te vayas a calar esa. No creo que tú vayas a aceptar eso. Esta persona está deseando o está regresando energéticamente. Energéticamente está regresando. Porque quizás se fue pensando en que ya no más, de que ya todo está listo, de que no sé qué, bla, bla, bla. Y resulta que está descubriendo que todavía había sentimientos hacia ti. Quizás a lo mejor te puede estar demostrando que no le importas mucho, pero quizás está pensando en querer ganarse de nuevo tu perdón. Lo que pasa es lo que pasa, que aquí está saliendo la justicia divina. Y esto no va a pasar, como decir, por debajo de la mesa. Esta persona va a recibir lo que le corresponde recibir. Esté en el pasado, esté en el presente, sea una persona nueva. Porque si es una persona nueva y está pretendiendo tener algo contigo, pero tiene una relación, esta persona se le va a devolver todo eso, ¿sabes? Te lo voy a decir. Sí, señor. Así que vamos a ver. Y es alguien que va a empezar a demostrarte realmente que lo que le importas. Es una persona que va a querer empezar a demostrarte lo que a lo mejor antes no te pudo demostrar. Entonces, una persona que después de que salió de tu vida o que está en una situación complicada en este momento con una relación contigo o alguien nuevo quiere demostrarte todo lo que le importas y quiere ganarse definitivamente ese puesto en tu corazón. Pero tiene que primero solucionar. Es alguien que definitivamente aquí se ve, es una persona aquí con esta carta del 2 de oros invertida. Es alguien que va a solucionar. Es una persona que antes de poder, digamos, atreverse o presumir o pretender venir a buscarte o querer tener algo contigo, necesita primero resolver. Y eso es lo que estamos viendo acá. Es una persona que va a resolver. ¿Que hay sentimientos para contigo en el caso de que sea un pasado? Sí, sí lo hay. Porque aquí estoy viendo al menos dos cartas de copas. ¿Que quiere materializar realmente y que se haga realidad algo y quiere concretar? Sí, porque estoy viendo aquí cuatro cartas de oros. Entonces, sí veo que lógicamente le toca pagar su precio y este precio es que tiene que resolver primero antes de poder actuar. Te va a demostrar lo que le importas porque quiere venir a ganarse tu perdón. Y vamos a ver entonces cómo lo va a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a sacar ahora por aquí unas cartitas más y vamos a ir resumiendo. Mira, se cayeron estas dos. Vamos a empezar con estas dos primero. Mira, dice que ahora es su turno y comenzará su tristeza. Sí, es cierto. Ahora va a querer como de lugar de mostrarte realmente lo que le importas y va a querer ganarse tu perdón. Pero quiero que quede claro que esa persona sigue en este momento, está en una relación que está pensando en tomar la decisión. Sí, porque mira la última carta. Como decir, tú no aceptas otra cosa, sino que todo esté solucionado. Tu ex quiere verte. ¿Y por qué? Bueno, porque quiere otra vez una vuelta contigo, porque quiere otra vez entrar en una relación contigo. Eso es todo. Se arrepiente de haberse ido. No entiende qué fue lo que hizo. Bueno, ¿cómo te explico? Y no entiende lo que hizo porque esta persona se fue con copas pendientes. Te busca, pero aún sigue con alguien. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Te das cuenta de esta situación. Te quiere, te quiere buscar, quiere, te busca, pero está todavía con alguien. Aquí lo estamos viendo. Te lo he dicho desde el principio, que esta persona está con alguien. Otra carta más. Un regreso inesperado que pueda llegar a tu vida. Y a pesar de la distancia, esta persona te sigue añorando, te sigue extrañando, te sigue amando. Pero supuestamente esta persona, pero para poder regresar, esta persona acá, no lo digo yo, lo dicen las cartas, es necesario que esta persona reaccione en consecuencia. No te vas a calar o no vas a aceptar, quizás, no es que te estoy dando una orden. Te estoy diciendo lo que las cartas dicen. No creo que te vayas a conformar con que venga esta persona después de que fuiste tú el primero o la primera en su vida. Ahora venite a conformar porque tenga a alguien por fuera. Así que si es una persona que está ahorita en el presente contigo, esta persona tiene que resolver para que ustedes puedan continuar. Si no, nanay, como dicen los alemanes. Si es una persona nueva que pretende venir a tu vida, ojo, primero averigua cómo está la situación, cómo está su dossier, busca información. Y si es el pasado, va a tener que resolver porque ahora es su turno, comienza su tristeza, quiere verte, se arrepiente de haberse ido porque no entiende qué fue lo que pasó. Quizás se fue con alguien, tú sabes, que no le estaba dando el ancho, te busca, pero aún sigue con alguien y este regreso puede ser inesperado. La cerecita del pastel la pones tú. Así que te demuestra lo que le importas y sí que va a venir buscando y pidiendo cacao, como dicen. Quiere ganarse tu perdón. Ahí te estoy dejando pues con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.